Llevamos tres días haciendo colas en varias estaciones de servicio, de las cuales despachan y ya a la hora que llegamos a echar gasolina, ya no hay gasolina. Ya van meses haciendo colas, tengo el carro y la van como cinco meses haciendo colas puro por gasolina, o sea que conozco así las colas, y de tiempo antes más de dos años con colas, siempre una cola para echar gasolina, cualquier cosa es cola. Y yo soy una madre que hoy tengo unos hijos fuera del país que no puedo pasarlos con ellos, precisamente por la situación del país, que antes nos reuníamos todos en familia, disfrutábamos. ¿Cómo es posible que una gente tenga que dormir día y noche y estar al peligro de que bailo a salte? Tengo un taxi de servicio público y estoy afectadísimo, porque según los códigos del CHI dicen que yo puedo echar todos los días gasolina, pero la puedo echar, pero resulta que no la hay.